me dedico básicamente a esa consultoría que probablemente no les suene a mucho pero voy a tratar de explicarlo con lo que yo hago es un trabajo de consultoría legal nuevas tecnologías esto básicamente lo que significa es que hay empresas que probablemente no suelen asociar con el trabajo tradicional de los abogados entiendo que normalmente los abogados los asocian con esa función de ir a juicios de tener un traje de tener un montón de documentos pero hay empresas de tecnología como ibm como nokia como tick tock como facebook que también tienen que tener abogados y tienen que hacer las cosas bien básicamente porque la ley lo dice entonces bueno yo tengo 27 años y estoy en este mundo de ser consultor legal en un mundo tecnológico ahora como bien comentó 27 años son pocos también en cierta manera y entiendo que a la edad de tomar esta decisión de buscar una carrera puede ser complicado saber qué vas a hacer cómo vas a llegar a este punto que me gusta que no me gusta entonces yo quería explicar un poco lo que fue mi camino para llegar a esta posición para tener un poco de empatía con el proceso de selección que les toca hacer en este momento yo estudio la carrera de derecho en venezuela y en principio siempre tuve un trabajo de derecho tradicional como ese como el de ir a juicios de tener documentos de firmar compras ventas este tipo de cosas y honestamente me gustaba pero si tenía como esa inquietud de que sentía que mis habilidades y mis pasiones intereses podían ir por otro lado entonces bueno también tomó la decisión de venir a madrid de hacer un máster y hacer un máster en derecho internacional hasta este punto todavía no sabía que me iba a dedicar al sector de la tecnología entonces mientras estoy haciendo el máster tenía mucha curiosidad por este tema de hay tantas empresas tecnológicas que yo entiendo que tiene que haber una parte de derecho enfocadas en empresas tecnológicas pero no tenía habilidades en ese momento orientadas a la tecnología más que mis propios gustos por la parte tecnológica entonces cuando comienza este proceso yo intento prepararme empiezo a tomar cursos de tecnología de ciberseguridad de intentar saber cómo se cómo funcionaba la programación lo que podía ser un código binario y todas estas cosas que van detrás de la tecnología que no vemos y aquí empiezo a verdaderamente encontrar que existe una parte de mi carrera que está muy vinculada a una parte que me interesa mucho que era la tecnología y que habían oportunidades de trabajo que me iban a permitir hacer el trabajo de mi carrera hacer el trabajo de mi profesión pero más orientado hacia una parte que me gusta y bueno básicamente hice unas prácticas y luego me cambié de prácticas porque quería estar en un sitio más tecnológico y el sitio estoy ahora que es básicamente como una especie de oficina de consultoría despacho de abogados en las cuales básicamente tenemos a puras empresas de tecnología y creo que es importante mencionar que durante todo este trayecto siempre va a existir un componente muy grande de incertidumbre al final no sabes lo que lo que estás haciendo si te va a resultar si vas a tener una estabilidad cuál va a ser tu carrera a qué te vas a dedicar cómo se va a componer esto y es importante abrazar esa incertidumbre es importante saber que es totalmente normal que al final es una búsqueda en la cual vas a buscar algo que te guste hacer en tu día a día pero que no lo tienes que encontrar ni con 17 años ni con 25 ni con 35 lo vas a encontrar a tu tiempo y para esto es importante también tener en cuenta de que la carrera es un paso inicial y es cierto que es muy importante pues tiene una gran importancia es escoger la carrera pero esa elección de la carrera en mi opinión y en mi experiencia tiene que estar orientada hacia lo que realmente quieres hacer que todos lo hemos repetido en todas en todos nuestros discursos pero es esencial tener identificado esa esa pasión y ese interés y esos gustos pero así como es importante saber lo que te gusta es importante saber cómo puedes hacer lo que te gusta qué tipo de carreras hay para lo que me gusta cómo puedo configurar eso que me gusta con una carrera qué herramientas tengo que utilizar entonces al final esa estabilidad la vas a encontrar probablemente cuando te sientas tranquilo o cuando ya sepas que el trabajo que encontraste es lo que te gusta y puede ser que después en cinco años como decía eva vuelvas a cambiar de trabajo y mañana estoy en nokia o mañana estoy en ibm o mañana estoy donde quieras pero al final el camino tiene que estar primero lleno de esa pasión y ese interés pero hay ciertas claves que son importantes son importantes para poder tener una elección efectiva no es si bien es cierto que tenemos que tener intereses y pasión es importante también tener en cuenta que eso y que ese interés y esa pasión puede cambiar y tu interés viejo puede ser compatible con tus intereses nuevos y al final también es tu trabajo poder hacer ese mix de mezclar las cosas viejas con las cosas nuevas por ejemplo yo empecé estudiando derecho pero después quería estudiar tecnología y al final termina haciendo algo con derecho y tecnología y en el futuro puede que me guste otra cosa y voy complementando y eso es lo que te va a permitir utilizar las herramientas que ya ganaste con las herramientas que quieres ganar pero para esto hay que fijar objetivos puntuales hay que entender que ese que no basta simplemente con tener intereses y con tener pasión sino que hay que ganar herramientas en el camino si hay algo que te guste y quieres ver un curso e inscríbete en el curso aprende el curso puedes verificar y ratificar que lo que vas a aprender te gusta o lo puedes descartar entonces un día me desperté con ganas de explotar mis talentos musicales y después me di cuenta que no tengo talentos musicales pues los descarto y sigo y sigo para adelante porque no hay otra cosa que hacer entonces en esta búsqueda si es cierto que hay que tener objetivos y hay que trazarse metas en el corto y mediano plazo y por eso es que la elección de la carrera tiene que estar orientada bueno tiene que estar orientada hacia tener esas herramientas que te van a llevar a hacer lo que te gusta pero para saber qué es lo que te gusta es importante hacer un trabajo de investigación a mí me habría encantado que me hubiesen comentado esto porque es verdad que cuando comienza a hacer una carrera no sabes lo que se hace después de esa carrera y no sabes en lo que vas a terminar trabajando entonces una recomendación es investigar cuáles son los trabajos que me gustaría hacer no cuál es la carrera que me gustaría estudiar pero cuáles son los trabajos que yo pienso que pueden haber en el futuro en el mercado que me gustaría hacer y esto puede despertar a partir de cualquier pasión que me apasiona el cambio climático pues lo estudio y investigo que puede ser un trabajo en el cambio climático que me apasionan las artes puedo investigar de artes tradicionales de artes digitales de artes nuevas que quiero un trabajo más tradicional pues puedo investigar qué trabajo más tradicional se adapta mejor con mis gustos y al final lo que lo que te puede permitir tener mejores resultados es contar con todas esas herramientas esas herramientas junto con la pasión e interés porque yo creo que en esto verónica y lleva pueden estar mucho más seguras que yo que al final las personas suelen entrar en los puestos de trabajo sobre todo cuando se nota que les gusta lo que van a hacer que están preparados para para hacer lo que lo que se les va a pedir pero que sobre todo tienen una gran disposición por aprender entonces bueno en resumen es un camino hay que tener pasiones intereses pero también hay que tener metas y objetivos hay que investigar efectivamente qué se puede hacer para para tener una carrera y tener un trabajo que me gusta al final va a ser un trabajo va a ser ir de lunes a viernes a un sitio a hacer lo que te gusta y si no lo haces se te van a hacer muy largo esos días y también hay que mantenerse positivo en el camino pueden haber muchos momentos de inestabilidad pueden haber muchos momentos de incertidumbre pueden haber muchos momentos de dificultad pero al final todo termina resultando si tienes claro que quieres llegar a ese objetivo final que te trazas es una cuestión de dejar que pase el tiempo de ir trabajando de perseverar de mantener las herramientas a disposición pero sobre todo de mantenerse constante y propenso al cambio como dijimos un día puede ser una cosa y otro día puede ser otra pero tú vas a seguir siendo la misma persona y lo que tienes que estar seguro de que esa persona va a estar haciendo lo que le gusta